Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de VíctorVenta21 En este capítulo de Light Crusader Lo habíamos dejado en una zona de boss, así que vamos a ver el boss Eh... Ah no, pues no era una zona de boss Eh... Como había sonado esto, yo creía que era una zona de boss Mmm... Vale Dice... Pero es que suena musiquita de boss Y parece un área de boss, pero bueno Dice... Bienvenido, eh... Valiente Tú eres el que ha sobrepasado muchas dificultades Pero deseo ponerte a prueba una vez más Para ver si eres digno de empuñar De empuñar la Light Crusader, en serio Nos van a dar la Light Crusader o algo, no jodas Sí, y de hecho sí que era un combate contra boss Ah... No tiene vida el boss y ni siquiera le quito vida Vale, tira un guante No le quito vida Hostias Voy a ver si con magias o algo Pegándole frente no le quitamos vida, eso está claro Voy a probar con... No, esta no me gusta Bueno, sí, voy a probar con el Viento del Fuego este Vale, la magia tampoco le hace nada Voy a ver si estoy pegándole por la espalda o algo Sí, por la espalda es vulnerable Creo, porque... No... No, pues por la espalda tampoco es Porque lo estoy pegando por la espalda ahora Ahora es vulnerable por delante Qué cosa más rara Vale, es por el lado por el que no tenga la espada, parece Sí, ahora será... Vale, es por el lado por el que no está empuñando la espada Por el que es vulnerable O eso, creo O no sé por dónde cojones ser vulnerable Pero de vez en cuando le quito vida Y de hecho, no tengo curaciones Debería... Y no le estoy quitando vida todavía al boss Nada, ella es invulnerable a la magia Me voy a dejar equipada la magia de curación Por si acaso Porque no le estoy quitando nada con esto ¡Hostias! Vale, ahí le he quitado vida Pero es que no le baja la puta vida Y no sé exactamente dónde hay que pegarle todavía Vale, sí, parece... Sí, 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 por el lado por el que no está la espada Voy a curarme a tope Y ya le está empezando... ¡Hostias! Ya le está empezando a bajar la vida Eso no me lo esperaba LOL Y mueve todo el cuerpo también, LOL Por el otro lado, a ver... Sí, por el otro lado Joder, él me impacta muy fácil a mí Y a larga distancia parece que no es buena idea quedarse Porque no ha estirado el guante, no ha estirado el cuerpo entero también Me estoy quedando sin magia de curación Así que... Más le vale al boss caer rápido Y me ha dejado hiperrayado con lo de empuñar la Lead Crusader Como si nos la fueran a dar aquí o algo En plan... Pero todavía nos quedan tres espadas por coger Así que creo que igual me las he dejado o algo Porque no es ni medio normal Lo único que hace poco cogí la Thunder O sea que no debería haberme las dejado por ninguna parte Vale, ya le queda poquito Voy a ver si me... ¡Hostias! Parece que hay que hacerle buen Hit and Run Porque si no... Vale, perfecto Estamos empezando a meterle más golpes Bueno, y ahora nosotros Voy a intentar currarme otro poco más A ver si no me tiro el guante Bueno, que voy a gastar absolutamente toda mi curación Bien, ahí se lleva otra hostia Joder Combate largo y bastante jodido este Joder Vamos a ver si... Bien No, mierda Uf Nos hemos quedado sin magia de curación Así que ya... Vamos a ver si le puedo vencer Vale, un golpe, un golpe más ¡Perfecto! Vos derrotado Yo creía... Cuando me he empezado a hablar Yo creía que no iba a haber un bot por aquí Pero bueno, vos derrotado Nos dice Bien hecho ¿Eres de verdad digno de usar el poder de la Light Crusader? Pero supongo que habrá sido una prueba Y la Light Crusader habrá que buscarla al final del juego o algo Dice Debes... Debes conseguir el poder de 8 magos para derrotar a Ramia Oh, y arriba You gain Light Crusader O sea, pero no puede ser la espada final Pero si no es la espada final Entonces hay espadas mejores que la Light Crusader ¡Hostia puta! Si que es la espada final ¡Lol! Eh, pues me quedo todo loco Me he dejado dos espadas por el medio Esto tiene que ser súper poderoso Porque es la espada que le da nombre al juego Y encima es la última espada O sea, que chavales Acabamos de conseguir la última espada En un combate de boss larguísimo Que me ha obligado a gastar toda la curación Pero de putísima madre, loco ¡Lol! Me he quedado... Me he quedado rayadísimo con esta mierda Y por la derecha no hemos explorado Así que... Nos ha dicho que tenemos que... Ganar el poder de 8 magos Para derrotar a Ramia O sea, que eso es también parte de la historia Y por abajo hay una pasarela muy grande Pero nos hemos dejado una puerta de izquierda La cual voy a investigar antes de proseguir por aquí Porque creo que si no nos vamos a dejar algo Así que me quedo loquísimo con la Light Crusader Hemos conseguido la puta Light Crusader Y la puerta que nos falta... Vale, está por aquí a la izquierda Y luego... Hostia, se me han cambiado los controles Vale, sí La que estábamos en el capítulo anterior No sé si era en este o en el capítulo anterior Vale, así que... Creo que... Sí, va a haber que eliminar a los enemigos Para abrir la puerta Así que bueno, vamos a darle Y esto es con las nuevas armaduras que tenemos Ya nos quitan poquísimo Y ahora con la Light Crusader caen de dos Hostias, les quito 25 Bastante poderosa esta espada Bueno, no podía ser de otra forma Porque es la última Y... Vale, anillo de fuego con un cofre Voy a tener que saltar entre medias del... Hostias Y hay como viento también Vale, vamos a ver si... Hostias Vale, vale Voy a tener que acercarme a la plataforma Que está al lado sin comerme eso Vamos a ver No, lo he hecho mal A ver si lo puedo hacer bien ahora Hostia, puta Ahora Ah, joder Voy a intentar hacerlo a boleo Aunque sea Parecía que está acertando el timing Pero... Vale, es que me estoy comiendo ya todas las de fuego Cuando esté girando sería el momento Ahora Joder, justo me lo he comido Bueno, lo he cogido al final No sé ni cómo Pero bueno, un maximum life Solo nos quedan dos más para tener la vida Al máximo No sé si me habré dejado algún otro En alguna otra zona Pero menos mal que he vuelto por aquí Para conseguir este Y... Vamos a ir a la zona de antes Vale, tengo que volver a hacerlo de la bomba A ver si me da tiempo rápido Perfecto, abrimos la puerta Y lo malo que vamos a ir a esa zona Que para mí que va a haber otro boss o algo Sin ninguna curación Sin ni siquiera magia No me apetece gastar los pendants Porque si nos han dado a Light Crusader Es que... El final del juego debe estar muy cerca Supongo Así que bueno Vamos a investigar esta zona Y tenemos... Escaleras hacia abajo Vamos a ver Parece que... Sí, sí, sí Esto es una nueva zona completamente Otro piso más Oh, y esa era la musiquita que sonaba en la intro ¿Os acordáis? Vale, voy a mirar el mapa Tenemos tres puertas Vamos a explorar... Bueno, en el centro Entra en los dominios de tu caótica mente Puede ser... Algo así se traduce He preparado ocho mundos para ti Vaga por la eternidad Vale, supongo que en ese cristal iremos a ocho mundos A los ocho mundos de los magos Esos que nos había dicho ¿Puede ser? Sí, había dicho Consigue el poder de ocho magos Y se había preparado para ti ocho mundos Así que yo creo que... Haré estos ocho mundos en... En ocho capítulos Si no son muy largos No sé cómo serán los mundos Vamos a... Creo que voy a investigar Estas tres áreas que tenemos aquí al lado Y luego veré... Ya en el primer mundo veré Si hago ocho vídeos O hago dos mundos por vídeo O algo así No sé cómo serán de largos Así que bueno Aquí tenemos el teletransporte El cual... De hecho, antes de acabar el capítulo Vamos a ir al castillo A comprar cosillas A comprar magias A comprar curaciones y demás Y miraremos el resto de puertas Que había alrededor de ese cristal Y veremos si... En el siguiente capítulo Si hago un mundo por capítulo O si son cortos Y puedo hacer dos o tres O... O a ver también cómo son los mundos Porque no tengo ni puta idea De esto sí que no me acuerdo Así que no tengo ni puta idea Vamos a comprar... Yo creo... Mejor curación y luego magias Vamos a comprar unos sticks Hostia, son bastante caros Aún así los necesitamos Así que voy a comprar unos seis mínimo Y me vendría bien una fuente también Vale, llevo cuatro creo Vamos a comprar unos seis Y luego ir a por las magias Vale, vamos a ir a comprar magias Creo que voy a comprar bastantes de curación Y... De lo que me falten Para equilibrar un poco Todas las magias que tengo Creo que era... Aquí era la armería Vamos a ver... Creo que era por aquí Lo de las magias ¿Puede ser? Vale, vamos a buscarlo Creo que era aquí Aquí puede ser... Esto es la posada Vale, y aquí está lo de las magias Vamos a ver... ¿Qué magias tenemos primero? 6-6-48-0 O sea que no necesitamos magia de tierra Pero sí necesitamos de todas las demás Sobre todo de curación Así que vamos a comprar de agua Vale, vamos a ir comprando dos dos y dos Así que... Compro dos de aire ahora Ahora dos de fuego Y vamos a repetirlo hasta que nos quedemos sin pasta De hecho ahora voy a comprar dos de estas Y solo una y una de fuego y viento Y así gastaremos toda la pasta Vale, perfecto Nos estamos preparando aquí bastante bien Ya hemos comprado curaciones Ya hemos comprado un nivel de magias interesante A eso nos falta buscar una fuente Para no tener que gastar curación Que creo que por aquí al principio había una Pero no recuerdo exactamente dónde Así que bueno Vamos a investigar las otras tres puertas Que nos habíamos dejado Vamos primero al teletransporte Que está por aquí Y bueno, vamos a ver Cómo son los ocho mundos esos Parece que... Como tenía que conseguir el poder de ocho magos Y nos dan ocho mundos Supongo que en cada mundo habrá un mago O algo así Igual tenemos que derrotar a los ocho magos Bueno, voy a hablar con la orácula A ver qué nos dice Igual en cada mundo hay solo un mago Y puede hacerlos todos en el mismo capítulo O algo así Vamos a mirar Eh... Salta en el cristal sin miedo Vale, sí, es lo que pensaba hacer Pero no en este capítulo Vale, pues nada Vamos a... Vamos al cristal A ver Vamos a las... A las puertas colindantes del cristal A ver qué... Seguro que hay una fuente Y un punto para grabar Vamos a mirar A ver esta por ejemplo Sí, en efecto Aquí está la fuente Y en el otro estará el punto para grabar Seguro, seguro En efecto Aquí está el punto para grabar Perfecto Y nos faltan Solo dos cuadrad... Dos circulitos Para tener la vida Al máximo De lo que nos permite Pero bueno Veremos en el siguiente capítulo A ver cómo va lo de los mundos No sé si podré grabar Eh... Si no son muy largos Un mundo por capítulo O quizá un mundo en cada dos capítulos O quizá dos mundos por capítulo No sé cómo lo haré Porque no sé... Si serán igual Ocho combates seguidos Contra ocho magos diferentes O algo así Así que bueno Esto ha sido todo por hoy Si os está gustando la serie Dejadme un like O cualquier comentario Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Adiós